Hoy usaba con mi suerte la llena de mi recuerdo Bajó a mi suarca rojo, llenaba el aire el pañuelo Bailando en la vieja la samba, yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde, siluetas me parecían Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y heridas Y yo prendido a tus ojos sintiendo que me querías Ay, la lume de carnaval ya nunca se puede olvidar Tu piel llevaba en la roja, dentro de tierra mojada Y de los recuerdos que siempre nos mando dentro de nada Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mi sueño ¿Quién sabe si bien se encuentra un viejo de febrero? ¿Quién sabe si bien se encuentra un viejo de febrero? ¿Quién sabe si bien se encuentra un viejo de febrero? No es muy fin, hoy fuí llevando sus ojos Un viejo de ceriza Ay, la lume de carnaval ya nunca tenía olvidar Tu piel llevaba en la roja, de sol y tierra que brilla, de lluvres, recuerdos que siempre, los guardo dentro de mi alma.